Dos, tres, cuatro, cinco... Miren, con el frío de hoy día, los niños igual han venido a participar a estos cursos. Son las clases de baile, moderna, pintura, cerámica. En deporte tenemos fulbito, tenemos básquet y voleibol. Y en los centros culturales y bibliotecas también hay actividades que los chicos pueden inscribirse en la su alcaldía para que así asistan a todas estas clases y aprovechen estos niños por sus vacaciones. Los horarios son en la mañana a las nueve de la mañana y en la tarde de dos y media hasta las cinco de la tarde. Gratis niños de ocho años hasta los catorce años. Estos cursos son del primero de diciembre hasta el día diecinueve. Para que los chicos no estén ni en la droga ni en las pandillas. Hoy es nuestra primera clase y lo que quiero aprender es aprender a pintar más porque me encantan más las artes plásticas, combinar los colores para poder crear muchas cosas.